Bienvenidos al especial de terror de Bolobancas 2016 Donde nuestros amigos contarán historias reales Si son sensibles a este tipo de contenido, por favor abstenerse a ver este episodio De parte de mi familia materna, todas mis tías No le rinden culto a en específico alguna cuestión Pero son muy creyentes de las cuestiones esotéricas Desde que era pequeña, cada ocasión nos llevaban a un lugar en el que nos curaban Y siempre había un viejito ahí todo vestido de blanco que nos rameaba Porque nuestras tías siempre decían que teníamos que limpiar nuestras energías Porque teníamos tendencia a ver cosas raras Durante todo ese tiempo yo creí que era mentira Yo creí que esas cosas no pasaban y que eran parte de las fantasías de mis tías para asustarnos Pero dejamos de ir con ese señor porque murió Y después de eso empezamos a ver cosas muy extrañas Podíamos ver gente, podíamos ver sombras Y a veces era extraño porque dormíamos y a través de la ventana Podíamos ver como alguien nos miraba Fijamente y a veces nos costaba mucho trabajo dormir Pasó el tiempo y tiendes a ignorar esas cosas Tiendes a decir que no existen, que no pasan Pero las paredes en nuestros cuartos empezaban a aparecer manos Rasguños Y pues Y pues así En general nos pasaban muchas cosas raras Cuando éramos pequeños Y pues De grandes como que ya empiezas a tenerle menos miedo a las cosas que ves A las cosas que te pasan A las personas que puedes ver después de las ventanas A las sombras que pasan alrededor de ti Y pues ¿Para ir a ver? Sí A veces sí Y ya En un día de muertos Cuando todo el mundo va al cementerio A limpiar las tumbas Dejar las florecitas Y todo muy bonito Y tranquilo En la mañana Mi madre Tuvo una gran idea De limpiar la tumba De una persona La cual no conocíamos Y pues va Dijimos Vamos a limpiarla Estaba toda abandonada Toda fea La pintamos La Limpiamos Le pusimos flores De las que llevábamos para mi abuelita También se las repartimos para esa persona Era una mujer Supimos Bueno Ya pasando las semanas Y así En Un día En la noche Se aparece una señora por el patio Le digo Mamá ¿Quién es esa persona? O sea Yo veía así entre La ventana Y le dice ¿Cuál? Si no hay nadie Digo No, sí Mira Ahí se ve algo Y ya vio Y Pasa cerca Sobre la ventana Y solamente escuchamos así Gracias por Gracias por Este Por las flores Nosotros Escuchaste eso Y yo Pues Pues sí Sí lo escuché Pero por qué flores ¿Cuáles flores? Y salimos Y no había nadie Eso me dio mucho miedo Sí grité y lloré Debo agregar Que sí grité y lloré Pues en sí A mí Algo así como que Paranormal Que me haya pasado Pues no No tan así Como las historias anteriores Pero Por ejemplo En la casa Estando en mi cuarto Se escucha que me hablan E incluso Pues al principio Lo había yo escuchado Así solo Y bajaba corriendo A preguntarle Que si me habían hablado Y no No que nada Pero Ya en Más recientemente Mis hermanos Incluso también Han escuchado Que me hablan Y me dicen Te habla mi mamá Bajo Y no Nada Esa es una Y otra En las paredes Del cuarto Se ven manos Así Manos pintadas de blanco O sea Como si fuera Honguito Pero forma manos Claramente se ve que son manos Y en el centro Las propias manos Forman como que una figura Con alas Y así Esto me ocurrió a mí Hace como Ocho años Iba yo Por Una estúpida razón Iba yo caminando En un pueblo Que está atrás De Villa de las Flores Esto es en el Estado de México Iba junto con un amigo Que se llamaba René Íbamos por Más o menos Era como la Una de la mañana Íbamos caminando ¿Por qué? Porque por idiotas Perdimos el camión Y ese día O al día siguiente En la mañana Tenemos entrenamiento De bandes marciales En una presa Que anda por allá Entonces para no perdernos El entrenamiento Fuimos Íbamos caminando Y pues De esos pueblos Que ya no tienen Alumbrado Y pues Se nos hizo muy fácil Solamente agarrarnos Las maletas Y irnos Sin linternas Sin encendedor Sin velas Sin nada Por suerte O para que se vea mejor Este rato Solo estaba la luna llena Y era lo que Nos estaba alumbrando La mayor parte del camino Subiendo Un cerro Había Era como el cementerio De los pueblos De ahí Y para Facilidad de todos Decidieron Como abrir un camino Entre el cementerio Entonces del lado izquierdo Tenías lápidas Del lado derecho Tenías lápidas Y te ibas caiendo por en medio Muchos árboles alrededor Ya no se veía casi El camino Yo iba del lado izquierdo Este güey iba del lado derecho Mi amigo René Íbamos camiando Íbamos hablando Y De repente Volteó a verlo Y del lado Derecho de él Había una sombra Que nos iba siguiendo Bueno Que lo iba siguiendo él Y Yo dije No pues no le voy a decir Que lo viene siguiendo algo Porque si se espanta Este güey Se va a echar a correr Y Pues había un barranco ahí ¿No? Entonces si no lo vemos Ese güey se va a caer Y va a ser peor para nosotros En especial para él Entonces decidí quedarme callado Y él de repente Hubo un punto Donde también se quedó callado Ya no estábamos hablando De pues Ninguna cosa en particular Llegamos al siguiente pueblo Ya eran como a las 2 de la mañana Este camino Como entre el cementerio Era como 200 metros Tampoco era demasiado Llegamos al otro pueblo Sacamos unas cervezas Nos empezamos a tomar Y dije Güey Cuando íbamos por el cementerio Ese que acabamos de pasar Te juro que vi una sombra Que iba al lado de ti Iba como a tu derecha Pero no te quise decir nada Porque por güey Pues te puedes echar a correr Y se quedó callado Se me quedó y me dice No manches Yo vi una sombra Atrás de ti Pero tampoco te quise decir Por lo mismo Porque te puedes echar a correr Y estábamos en un cerro Te podías caer Y pues eso fue Lo único paranormal Que me ha pasado hasta ahorita Pues espero que les haya entretenido En algunos minutos Bye Por ejemplo En mi familia Si están muy acostumbrados A esos aspectos Mi hermano Por ejemplo Puede ver animales Él en cambio Puede ver animales moviéndose Se supone que los animales Tienen más habilidad De moverse En todos esos espectros Y es un poco más sensible A él Lo invitaron a una boda Hace mucho tiempo En un rancho En el que se supone Que todos son muy creyentes De esas cuestiones Y En el lugar en donde Lo invitaron a quedarse a dormir Estaba un señor Que ya estaba convaleciente A punto de morir Y le habían contado a mi mamá Que el señor era muy malo Que no se quería morir Que él insistía En que no se iba a morir Y pues Ya todos estaban comiendo En la mesa Y mi hermano Empezó a convulsionar Y a gritar A gritar de dolor A gritar de nervios Diciendo que se salieran Entonces Literal Mi hermano se cayó De la silla Y empezó a Agitarse todo su cuerpo Entonces mi mamá Espantada Corrió a él Lo trataron de abrazar Lo trataron de agarrar Y mi hermano Se seguía sacudiendo Tardó así Más de 20 minutos Y mientras tanto Pues fueron a ver Cómo estaba el viejito Que estaba adentro Y el viejito Que estaba adentro Pues en ese momento Ya no tenía pulso Cuando lograron Estabilizar a mi hermano El viejito Ya se había muerto Pero pues mi hermano Dijo que no pasó nada Que Él sentía como si Algo quisiese Meterse dentro de él Pero él no lo había dejado Y lo único malo Es que después de eso Mi hermano Ha empezado a convulsionar Más seguidamente Y pues él Él sigue diciendo Que no Que no este Que no pasó nada Que Que simplemente No le pasó nada Pero Pero pues Él Hasta la fecha Sigue convulsionándose ¿Y sería actuando Como él mismo? Sí Él sigue actuando Igual Pero pues Mis tías Tienen la teoría De que Ese señor Sigue intentando Adueñarse de él O al menos Eso pareciese Hace mucho Cuando tenía Tres años Vivía en un fraccionamiento Que ahorita ya está desaparecido Que era Que está debajo Del puente De Morelos Toda esa zona Ya la quitaron Porque pusieron Vías nuevas Entonces Ahorita esa zona Ya solo son Escombros Ya no hay Ya no están Las casas Eran tres casas Que estaban juntas Iban a ser la cuarta Pero Suspendieron la obra Porque ya Iban a desalojar Todas A las personas Que vienen Incluyendo a mi familia El caso es que Mi mamá no toque Y yo Me metía mucho A jugar Donde estaban Esas obras Y mi abuelita Me decía Que no fuera Porque era peligroso Porque pues Había ladrillos Así sin Sin pegar Ni O No me vayan Sartar en una varilla O algo Entonces mi mamá Dice que Oía que yo cantaba Y Que le hablaba A personas Entonces mi mamá Salió Y veía Como que yo jugaba Y que le daba Como que Yo le daba cosas A unos niños Entonces Mi mamá Espantada Regresó Y me llamó Vine corriendo Y me dice ¿Con quién estás jugando? Dije Con tres niños Y Pues mi mamá Baniqueada Fue y le contó El chisme A las doñas Que vivían ahí Y decían Que no Que eran chaneques Que Que evitara Que fuera Porque Los chaneques Se roban a los niños Ya Este Mi Mi mamá Fue y Y le contó A mi papá Pero mi papá La tiró de loca Y dice No, eso no existe Son cosas Porque los niños Inventan Este Personas Cuando se sienten solos O no tienen con quien jugar Ya luego Mi papá Me preguntó Con quién jugaba Dice No, pues con unos niños En caso Que mi papá Este Dice que Él fue a espiarme Cuando estaba jugando Y Y oyó Otras voces Aparte de la mía Entonces Me llamó Seguí gritando Y yo fui Y Que Cuando Llegué Este Mi mamá Me abrazó Y mi papá Empezó a Este A pasar una barricada Para Puso una tabla Y le puso clavos Y ya no se podía entrar Ya luego Cuando Ya luego Cuando Este Cuando me di cuenta Que no podía entrar Este Mi mamá dice Que empecé a llorar Y que quise Quitar las tablas Entonces agarré Varios de mis juguetes Y se los aventé Al otro lado Y Y le decía a mi mamá Que era para que los niños jugaran Ya cuando Cuando por fin Nos mudamos Mi papá Tuvo que quitar las tablas Porque Pues Este No se las íbamos a ocupar O algo Pero vio que todos los juguetes Estaban acomodados A pesar de que yo Solo los había aventado A lo loco Y que había como Marcas de arañazos En la En las tablas Ya después de eso Este Según mi mamá Yo seguía cantando la canción Yo la verdad no me acuerdo Pero que yo seguía cantando La canción Que esos niños Extraños Me habían enseñado Sinceramente no me acuerdo De esos chavacos Pero siempre cuenta la historia De esa mi mamá De que me juntaba con chaneques La historia tiene que ver con Creo que son chaneques No estoy muy seguro Tenía yo cuatro años Y fue en la casa que vivía antes Ahí antes Eran tres recámaras Este En una temporada Donde volvíamos Todos juntos Éramos mi hermano Y yo Teníamos como cuatro Y él tenía como siete años Mi papá y mamá Entonces volvíamos todos En una sola recámara En una sola cama Entonces yo recuerdo que Pues era constante Porque en esa recámara Había clima Entonces todos Todos volvíamos ahí Entonces este Como todos nos volvíamos Pues yo dije Ah Voy para mi recámara Aunque no tenga clima Y me salí de la recámara Y yo tenía un peluche En ese momento Que era un Mickey Mouse Que tenía una lucecita Que aprendí los cachetes Entonces era mi forma De iluminar el área Y de la recámara A la de en medio Pues muy poco tramo Pero pues era de noche Y yo de niño Y pues como que No tenía miedo ese momento Pero Prendí el muñequito Por si acaso Entonces cuando Entro a la recámara No sé si Pues yo recuerdo Muy exactamente Que me hablaron Y me dijeron Este Volteé Antes de prender la luz Volteé Hacia mi derecha Y estaba una silla Y una caja Y lo que yo vi Era dos esqueletos Un esqueleto sentado Y un esqueleto pequeño En una cajita Como si fuese un bebé Entonces Me las quedé viendo Y se me quedaron viendo Los dos Y me empezaron A gritar de groserías Yo me saqué mucho de onda Me empecé a llorar Salí corriendo De mi recámara A ver a mis papás Mis papás se despertaron Y fueron a ver Este Que era lo que pasaba Y Y solamente Encontramos Antes estaba la silla Y la caja No sé si fue Este Pues una alucinación Una imaginación mía Pero lo que sí Recuerdo es que Las escuché reírse Y gritarme de groserías Y eso fue algo Que Que no No me ha pasado De nuevo Pero en esa recámara Actualmente vive mi hermana Y mi hermana Y mi hermana Constantemente nos dice Que ve a alguien Ahí sentado O que luego Siente que la miran O la otra vez Ella nos dijo Que mientras estaba acostada Vio como Por la ventana Entraba alguien Y se la queda viendo A través de la ventana Y solamente la puede ver Por el reflejo del espejo Y dice que Se ha descrito demasiado Entonces Yo no sé si en esa recámara Hay algo o no Pero solamente en esa Es donde Al menos A mi hermana y a mí Nos han pasado Cosas extrañas Y actualmente Pues ya no he visto Nada paranormal En esa etapa O algo parecido Pero Si tengo muy presente Lo que me pasó Aquella vez Cuando tuve A mi primer hijo Algo que Bueno Antes de tener Mi primer hijo Siempre veía Como un perro negro Grandote Como Por acá Pero parado Así nada más Y siempre lo veo Siempre lo veo de reojo En mi casa Y siempre está Como Como acechando ¿No? O se queda Abajo de la mesa Y es que es algo Que dices Ah pues me lo estoy imaginando No, no, no Te estoy hablando de algo Que Por ejemplo Estoy abriendo el refri Y pues ves de reojo No sé Una silla Salero Veo de reojo Ese animal Y está ahí Es muy grande Y tiene la suerte Es como un Pastor alemán Pero negro 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 Incluso Bueno Después de que nació Mi primer hijo Yo vivo En un departamento Prácticamente En un tercer piso Me tocó verlo Cómo se asomaba Hacia la cuna Se paraba Y estaba en la cuna Viéndolo O estaba sentado Nada más Viéndolo O había noches En las que incluso Yo me paraba A ir al baño Y Y como uso mucho El sharingan Pues soy miope El caso es que Pues voy al baño Y veo borroso Pues porque no pongo Los lentes Nada más voy al baño Pero Pero si Si fue al grado De que Como lo vi Acostado Junto a la cuna De mi De uno de mis hijos Este Tuve que Pues para bajar Bueno tienes que bajar Unas escaleras Para ir al baño Pues prácticamente Hagan de cuenta Que Disimulemos Que este Es el perro Y tuve que hacer esto Tuve que pasarlo Con los pies Arriba de él Para no pisarlo Según yo Para no molestarlo No despertarlo O algo así Simplemente Voy a bajar Y lo veo Y digo No pues Y tuve que hacer Toda la maniobra Para abrir la pierna Y pasarme del otro lado Igual la otra pierna Pues para no molestarlo Y claramente Vi como hacía Como si estuviera respirando Esta Es mi historia Será breve Pero Es una De las historias Más extrañas Que me ha ocurrido Ocurre que Por ahí Cuando estudiaba La universidad Teníamos que Viajar muy temprano En autobús Este autobús Generalmente Salía alrededor De las 5 de la mañana Entonces Para poder llegar A la terminal De autobuses Teníamos que Caminar alrededor De media hora 40 minutos Entonces Tenía que calcular Salir 4.30 de la mañana Siempre iba caminando Y nadie me podía acompañar Porque Solamente Era el único Que me despertaba A esa hora Pero bueno Resulta que Cuando Recorría esta distancia Pues Siempre iba con el temor De que Me asustara algo O que apareciera algo Pero nunca pensaba En algo Maligno Algo demoníaco Sino siempre pensaba En Asaltos Pensaba No sé En alguna persona borracha Que pudiera aparecerse Entonces Recuerdo muy bien Que En ese tiempo Pues Caminaba En la mañana Y Recuerdo que Empecé a notar O sea Los primeros meses Transcurrieron normal Pero Después empecé a notar Como Me seguía Una figura Este De un perro Era muy extraña Parecía una especie De raza Bulldog O algo así Pero Este Pero lo más peculiar De todo esto Es que no tenía Ni collar Ni nada O sea Parecía un perro Relativamente Extraño Y De repente Este El perro Me iba siguiendo Todas las mañanas Me iba siguiendo Aproximadamente Se colocaba A dos No perdón A cuatro O cinco metros De distancia Y Pues yo no le tomaba importancia La primera vez Si recuerdo que Lo que hice Fue tratar de Aventarle una piedra Y de decirle Que se fuera Así ¡Sáquate perro! Pero pues Naturalmente No me hizo caso Solo se detuvo Y se me quedó Viendo fijamente Pero Me seguía Todas las mañanas Me seguía Parecía que De repente Aparecía entre las calles Y ahí iba A una distancia Más o menos De esos De cinco metros Cuatro o cinco metros Iba siguiéndome Entonces Pues después de un tiempo Pues ya no le di importancia Porque Pues el perro No me hacía nada O sea Lo único que hacía Era que me acompañaba Llegaba a la terminal De autobuses Y ahí se detenía El perro se quedaba Afuera Y yo seguía mi camino Y pues Nunca Me llamó la atención Más allá de Simplemente El suceso curioso De que siempre De que siempre Me siguiera Todas las mañanas Entonces Este Cuando lo llegué A platicar Con mi familia Pues mi abuela Sí se extrañó En ese tiempo Pues mi abuela Todavía estaba vivo Y mi abuela Pues no tenían Ya una buena relación Ya se Habían molestado Entre ellos Ya Vivían totalmente Separados Entonces Este A pesar de que Estaban en la misma casa Pues dormían aparte Y todo Entonces ya no se llevaban bien Pero mi abuela Siempre recuerdo Que siempre a mis padres Y a todos Nos contaba historias Acerca de como Tuvieron que Que salir huyendo De por ahí Del pueblo En los años 70 Porque Pues a mi abuela Lo acusaban de De que tenía Algunas Actitudes raras Como de hechicería Y demás Entonces recuerdo Muy bien Esas historias Y lo más Curioso De todo esto Fue que Llegó un momento En el que Pues como les decía Se me hacía tan cotidiano Ver al perro Que pues ya no le prestaba Tanta importancia Entonces Lo que Lo que pasaba Era que Este perro Pues Me seguía Hasta que Después de Aproximadamente Un año Coincidentemente Mi abuelo Cae enfermo De una manera Muy extraña Porque mi abuelo Pues era una persona Trabajadora Fuerte y sana Y De repente Este Pues tuvo Problemas renales Problemas digestivos Problemas del corazón De repente Fue muy extraño Porque todos sus órganos Empezaron a A mostrar problemas Entonces Recuerdo muy bien Que mientras estaba En el hecho de muerte Recuerdo que Sus Sus palabras Cuando Nos reunieron Para que pasáramos A despedirnos de él Murió ahí en la casa Recuerdo que Cuando pasamos Para despedirnos Él me dijo Solamente me miró Ya no tenía fuerzas Para levantar sus manos Ni tocarme Entonces Solamente dijo Recuerdo muy bien Esas palabras Me dijo Me dijo Ya no Ya no te voy a poder cuidar Ya no voy a poder cuidarte Hijo Y le dije No te preocupes Abuelo Nosotros te queremos mucho Tú descansa Y vete tranquilo Y lo más extraño De todo Esto es que Murió Y recuerdo muy bien Y no se me va a olvidar Que Jamás Jamás volví a ver al perro Ya jamás Me siguió Me siguió Jamás lo pude ver nuevamente Entonces Fue algo muy extraño Pero respalda muy bien La La teoría de mi abuela De De que Pues él Era de los llamados Nahuales De Las personas Que eran capaces De De transformarse En animales Para Este Bueno Mediante Un pacto Con el diablo O algo así Les otorgaban El poder De transformarse En algunos animales Entonces Fue algo Que me pareció Muy extraño Y digno De llamar La atención Esa es De las historias Más extrañas Que me han ocurrido Y la recuerdo La recuerdo A las palabras De mi abuelo Su último aliento Y la manera En como Afirmaba Que ya no podría cuidarme Bueno pues La historia Ella le pasó A Mi media hermana Es media hermana Pues porque Vive con nosotros Ahí en mi casa Pero Pues prácticamente Es una amiga De mi hermana Pero vive con nosotros Bueno ya sé que Es catalogada Como mi hermana El caso es que Ella Con su mamá Rentaron una casa Ahí en la Tampiquera No me acuerdo La calle Es una después Del Oxxo Ahí lo pueden googlear Que es el único Chivato Oxxo Dentro de la Tampiquera El caso es que Llegando a la casa Bueno se mudaron Y todo Y la mamá Notó cierto movimiento Dentro de la casa El rollo fue que Bueno pues No lo notaron Así como que Fuera algo Bueno y extraño Pero pasaron los días Pasaron los días Y las cosas Pues se iban así Como que Como que Desapareciendo Ahí del lugar Y Ya saben La clase que historia De Ay que el chaneque Y que no sé qué Y que grita de groserías Para que se vaya Pura pacheca De esas Pero pues no El caso fue es que Ya un día Se quedó Su mamá Se quedó sola Y Entrando a su recámara Bueno vio que se movió La puerta de su recámara Y se sacó de onda Porque la puerta Rechina mucho De hecho se acababan De mudar Y pues Así como que No le habían dado Mantenimiento a la casa El rollo fue que Cuando entró Al cuarto La señora abrió Y literal Arriba de la cama Incluso la cama Digo Estaba Sumida Como cuando te subes Arriba de una cama Digo yo no Porque estoy gordo Y pues se va A hacer Caca Más para fondo Pero esa madre Si tenía cierto peso O sea Estamos hablando De algo que no es Así como que Fantasmagórico Así de como que No No lo puedas Este Tocar Si esa madre Pues tiene peso Pues tiene masa Digo no De tortilla Sino que Que tiene volumen Esa madre El caso es que Estaba Algo No saben Ni que madre Es como decirlo O como Llamarle Entidad O como ustedes Le quieran decir Estaba parado Así Parado Así normal Todo rígido Yendo hacia la puerta Y viéndola Hacia ella Pero dice que Llegaba al techo Literal Y el techo es alto Y le estaba viendo Y dice que era Todo como negro Pero tenía como La piel escamosa Y en chinga Cerró la puerta Pues porque dijo Que esta madre Que es El caso es que Pues se sacó De onda Y después Bueno pues Eran a Romperse ciertas Cosas Que si ventana Que si se soltaba La puerta Que si todo ese rollo El caso fue También de que Mi hermana Pues los días Que se quedaba sola Y su mamá Se iba a trabajar Llegó Y vio por la ventana Que había Una silueta Que era ese bicho No se si llamarle Bicho Que madres Pero estaba asomado Por la ventana Así como Esperando a que Alguien entrara Y cuando entró Pues se cerró La puerta Duro así Entró ella Antes de que ella Cerrara Pum se soltó La puerta Pues ya es algo Así como que Muy extraño Y de ahí Se enteró De que la señora Que rentaba la casa Vivía pues ahí Con su hermana Y su hermana Afirmaba que había visto Ese tipo O esa cosa Que estaba merodeando Por la casa O dentro de la casa El caso fue que A la hermana Pues no le creían mucho Y a la hermana La metieron A una casa Pues no se si Decirle loquero Por respeto Este El caso es que La metieron a Una así Una Una casa de esas Donde va la gente Que tiene rollos mentales Y todo lo demás Para esto Pues la madre De mi hermana Pues le dijo A la señora De la renta Oiga fíjese Que está pasando esto Y fíjese Que vi esto Cuando le dijo eso La señora Pues se puso a llorar La señora de la renta Porque pues Se empezó a llorar Pues por el hecho De que dijo Dígame otra vez Lo que vio Y le describió Perfectamente Lo que le había dicho Su hermana Que estaba En un Loquero Este Y pues la señora Se puso a llorar Y literal Fue a sacar A la hermana Y le dijo Ahora si que perdón Y te creo Porque me lo está diciendo Una persona Absolutamente ajena a ti Y que tiene meses O no se cuanto tiempo De que nosotros No salimos De que ellos Se salieron de esa casa Y de que mi hermana Y su mamá Se quedaron Ahí en esa casa El caso fue Bueno El rollo no terminó ahí Se salieron de esa casa Porque pues ya La cosa estaba Muy densa Muy fea Se mudaron A pues para otro lado Pues otra casa Que está Por vía muerta Y el rollo fue que La señora Pues estaba haciendo La comida Y tenían un perrito Un cacharrito Pues más o menos Como del tamaño De un Que les digo De un cocker Que no es mediano Más chiquito Y estaba La señora Haciendo la comida Y el perro Pues lo vio Y el perro Pues lo estaba oliendo Y todo el rollo Y el perro Se quedó sentadito Del otro Pues es que lo separa Como una pared Muro Para entrar a la cocina Y el perro Se quedó Del otro lado Del muro El caso es que Escuchó al perro Pues chillar Y cuando volteó El perro Tenía el cuello Con la cabeza Hacia el otro lado O sea Le habían roto El cuello Lo habían girado Del cuello Y le quebraron El cuello Ya esa madre Pues ya estaba Muy densa Pues ya fue algo Así como que Se quedaron pensando Bueno entonces Esa madre Se salió de esa casa Y siguió A mi hermana Y a su mamá Hasta la otra casa También sucedió Que su hermano Al unos Dos o tres días Fueron al patio De la casa Y pues el hermano Pues le gusta jugar Fútbol Y toda esa onda El caso fue Que dio un pelotazo Pues más pa'l fondo Pero pues hay Matorrales Y esa Y cuando se fijó Escuchó que pues Se movió algo Y empezaba Pues como a respirar Así como cuando Un perro Está jadeando Y se acercó Y vio a esa madre Así Así este Como Como agachada En el pasto Este Pues Vio que se estaba Haciendo como que Más grande Y pues salió Corriendo A decirle a un tío Suyo Que estaba en ese momento Y salieron En busca Un bicho Y cuando aventaron Una piedra Bastante grande Para ver que Si le pegaban O no sé Vieron Literal Porque bueno Atrás en el patio Hay una palmera Bastante alta Literal Vieron como Brincó esa madre Y llegó a la palmera Hasta el mero Arriba de la palmera Y la palmera Pues toda se pandió Y este Y pues de ahí en fuera No saben Qué onda Ni saben Cómo sacar A el bicho Tanto lo han visto En esa casa Como lo han visto En la otra casa De la tampiquera Y pues si es algo Así como que Ya es este Preocupante Porque no nada más Se trata de Ah pues lo vi Y pues ya No Sino que Ya mató Un perro O dos creo Y pues ya es algo Que Pues es físico Ya no es Un pedo Así como que Así como que Ah el espectro Que se pasa por la pared Y me hace Bu y lo veo Y pues bueno No te hace nada Pero pues ya Algo físico Que te mata A un animal Pues sí está Y pues este Luego lo han visto Asomándose por las ventanas Igual su hermano Aclaró que si tenía La piel como escamosa Y muy oscura Así como negro Azabache Y pues No No le vieron La cara Pero hice la mamá Que si tenía Pues los ojos Algo grandes Pero es así Como que Una persona Como que nada Un rollo así Y pues hasta la fecha La casa de la tampiquera Pues no está rentada Digo nadie De ahí La señora Supongo que no le cuenta A nadie Que quiere rentar la casa Pero pues sí No la han rentado Y esa mugre Pues sí La han visto Ahí en esa casa Y aparte Como que no sé Se muda para la otra Para ver qué Perro de boya O no sé Pero es algo Que es neta Y pues sí No sacó de onda Digo al grado De que Ya tomando en cuenta Que la señora De la renta Tuvo que sacar A su hermana Pues de lo que Porque pues Otra persona ajena Totalmente a ella Pues le contó La misma versión De todo lo que veía Y pues sí Está cañón Estas fueron Todas las historias Gracias por ver el video Desde el día De la grabación Muchas cosas Inexplicables Han estado pasando En la casa Puertas que se cierran Sombras que atraviesan Los cuartos Y por último El incidente De estas imágenes Por favor Tengan cuidado Si escuchan su nombre No volteen ¡Vámonos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.